Descarga gratis o actualiza la aplicación de 107.1 Hola Z y llévanos contigo. Así es, fíjate Chilanga, que los estudiantes internacionales vienen, son muy destacados, son muy inteligentes y pagan tarifas de matrícula mucho más altas que los residentes. Pero la Casa Blanca dijo que muchas universidades van a ofrecer clases en línea para que los estudiantes no vayan a la escuela. Así que el gobierno dijo, ah, no, si ustedes no atienden personalmente sus clases, los vamos a deportar. Ah, wow. Fíjate nomás, hoy día, no sé si ustedes saben, hoy día en los Estados Unidos, uno de cada tres doctores es inmigrante. ¡Wow! Eso dice mucho de qué hablar, o sea, se hace que, sí, imagínense ahorita con toda la pandemia, todo lo que se está requiriendo los servicios médicos, imagínense que de repente a los que están estudiando medicina, pues, ¿cómo? ¿Dónde estamos aquí? Así es, así es, y también los jóvenes que tienen permiso DACA, más de 27 mil están trabajando de enfermeros, de farmacias, de doctores, y Trump les quiere quitar el permiso de trabajo. No se vale, abogado, no se vale, hijo de su mecha, o sea. ¡Qué bárbaro! Y entonces una persona que ahorita está con la visa de estudiante, entonces, todavía no está confirmado, ¿verdad, abogado? ¿Esto apenas está como que en proceso o qué? Apenas lo anunciaron y las escuelas todavía no deciden si van a pedir que los estudiantes vayan a las clases. Ahorita con la pandemia, pues, muchos tienen miedo y muchas universidades están ofreciendo clases en línea. Hay unas que te ofrecen todas tus clases en línea, no tienes que ir a la universidad, y para ellos, si es estudiante internacional, la Casa Blanca ya dijo, les vamos a quitar su visa de estudiante, y si no regresas a tu país, te vamos a poner en deportación. Hijo de su mecha, no puede ser, abogado, esperemos que no se haga esto, porque la verdad afectaría mucho a todos los estudiantes, ¿no? Hijo, afectaría a mucha gente. Sí. Bueno, de todos modos hay que estar muy bien. Ya Canadá, Alemania, países como Canadá, Alemania ya dijeron, aquí están bienvenidos. Si los votan de los Estados Unidos, aquí, bienvenidos. Véngase para acá, vamos.